Esto que estamos viendo de este lado no es un fondo, sino es una niebla que parece más bien una nata impresionante. La visibilidad es básicamente de cero en algunos puntos de la India en este momento. Vamos a los detalles de lo que está pasando en ese lugar del mundo en el que una especie de niebla extraña empezó a perturbar los viajes de Nueva Delhi. Algunos aviones que carecen de sistema de navegación adecuado tuvieron que hacer frente a esta situación. Imagínense si los sistemas de navegación enfrentaron una situación de aterrizar un avión así impresionante. Pero el mismo Departamento de Meteorología de la India está advirtiendo de un riesgo para la salud de la población de Nueva Delhi. En el que algunos medios han estado mostrando imágenes como esta. Apenas si se ven los carros, apenas si se ve el fondo de la ciudad, es de verdad alucinante lo que está pasando en aquella parte del mundo. Y esto es debido a una excesiva contaminación que hay en estos momentos. El tráfico de las carreteras ha estado envuelto entre la niebla y la contaminación que ha generado afectaciones para la salud en muchas de estas zonas. Al menos 14 trenes que viajaban a lo largo de las rutas en el norte de la India se han visto afectados de manera similar. Los aviones corren riesgo de realizar viajes prolongados. Aquellos que no cuenten con sistemas de navegación llamados 3 que permite a los pilotos tener un sistema de detección de dónde está riesgo, por ejemplo. Pero esto solamente se usa cuando hay una visibilidad muy baja o bueno, digamos que es cuando es más necesario. También, mientras tanto, están advirtiendo que las salidas y llegadas van a ser afectadas porque va a haber retrasos definitivamente. Las aerolíneas de bajo costo instaron a los pasajeros a estar atentos a las actualizaciones de los vuelos en sus sitios web. Es una mezcla, aseguran, entre una niebla normal junto con altos niveles de contaminantes. Aparte también de bajas temperaturas que hay en la zona. Esta, por lo mismo, tendrá un impacto importante en la salud de las personas. Alrededor de 20 millones de residentes viven en esa ciudad. La niebla contiene partículas de distintos tipos de contaminantes. El índice de la calidad de aire de Nueva Delhi se sintió entre unos puntos peores calificados del mundo. La Junta Central de Control de la Contaminación considera que los niveles de 0 a 50 son buenos. El nivel de esta niebla, de este contaminante, era de 376, o sea, súper contaminante. Otra de las partes importantes es que las temperaturas están entre 6 y 10 grados. Lo que hace que el clima, digamos, la contaminación se mantenga en la superficie. Por eso vemos imágenes como esta, en la que, bueno, esta persona está intentando manejar a Iván su auto. Y pues lo que ve es muy poco realmente. Por otro lado, crecen los combates en la frontera libanesa. Y nueve soldados de Israel habrían sido heridos por misiles del grupo terrorista de Hezbollah. Y miren esta imagen. Llama la atención que desde una mezquita, ahí se alcanza a ver, esto lo presentan las fuerzas de defensa israelí. Desde una mezquita de Líbano sale un misil hacia Israel. Dice Hezbollah disparó desde dentro una mezquita en el sur de Líbano hacia civiles israelíes. Este no es el primer ataque de Hezbollah hoy que involucra un sitio sagrado. Dice sitios de culto deberían de ser sagrados y no sacrificados por él o para el terrorismo. Bueno, eso es lo que dice directamente la página de la FDI de las fuerzas de defensa de Israel. Ahí lo podemos ver en la parte de arriba. Ahí están. Bueno, es lo que muestran. La verdad es que es alucinante ver esta situación. Cuando hay una respuesta y se llega a destruir una mezquita, pues obviamente salen las críticas también. Que por qué se está destruyendo un lugar sagrado o un lugar civil. Ahí estamos viendo por qué. Evidentemente, pues es no es lo ideal, no la forma en que se están haciendo este conflicto. Se está haciendo de una manera totalmente atípica. Por un lado, en Gaza, utilizando hospitales, escuelas como bases militares. Y por otro lado, Hezbollah en el Líbano, siguiendo una fórmula muy similar. Las fuerzas de defensa atacaron posiciones de los extremistas en respuesta a los bombardeos que también dejaron un civil sin vida con un proyectil antitanque, según dice Joab Galán, el ministro de defensa de Israel. Dice que el ejército israelí informó que un misil antitanque disparado por Hezbollah hirió a nueve soldados mientras rescataban a un civil herido en otro ataque fronterizo. Uno de los soldados se encontraba en estado grave, según el ejército. Ese misil habría alcanzado a una iglesia ortodoxa griega en la aldea de Ikrit, precisaron las fuerzas de defensa de Israel. Medios de Israel también informaron, por otro lado, que un hombre de 80 años vigilante de una iglesia situada en una localidad deshabitada también habría sido afectado. El portavoz del gobierno israelí, Eliob Yel Levi, denunció en su cuenta de Twitter que Hezbollah habría incumplido la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones en 2006, un acuerdo que se hizo en ese año, tras la guerra entre este grupo chií e Israel al atacar zonas de civiles y lugares religiosos, por lo que exige que se retire de esa zona fronteriza. Hezbollah ha perdido a más de 100 combatientes en las recientes hostilidades contra Israel, según lo dice el grupo armado. Esta situación al norte de Israel, pues es otro de los frentes que tiene ese país en esta guerra que inició el 7 de octubre. Por otro lado, vámonos a Indonesia, donde bueno, se presentan, se alcanzan a ver, pero parte de este incendio que han tenido en una fábrica, una planta más bien de níquel. Según lo que se sabe, ya hay más detalles, hay 18 personas que habrían perdido la vida y también se contabilizan múltiples heridos, aunque la cifra todavía no es clara. Algunos reportes hablan de 40, otros hablan incluso de 60 personas heridas. Vamos a esperar más detalles, pero las operaciones de las plantas obviamente quedaron paralizadas para una investigación. La explosión de la empresa china Qigian Stainless Steel se produjo en la madrugada. Esto habría sido desde la madrugada del domingo que se inició el incendio hacia el lunes, en el que momento las operaciones de la planta permanecieron suspendidas mientras se realiza la investigación, según dice Dedi Kurnia Wan, portavoz del parque industrial de Morowali en Indonesia. También 10 de las víctimas se sabe que eran de ese país, pero 8 eran de otros países. De momento, pues no se ha determinado de qué países. Ya lo iremos comentando, pero se cree que posiblemente de China, al ser una empresa china. En una investigación en el tema volcánico, llama la atención la conclusión que han sacado los científicos, y es que dicen que los volcanes inactivos pueden estar o entrar en erupción de manera repentina y explosiva, sin dar muchas señales. Dice lo siguiente. Un equipo de científicos de la Universidad de Elte et Obos, el Instituto de Geografía y Ciencias de la Tierra, y el Grupo de Investigación de Vulcanología Jun-Re-Elte, en cooperación con otros científicos de Europa, estudiaron un volcán llamado Siomadul, un volcán de los más jóvenes de la región de Carpatos, Pannonia, en Rumanía. Su trabajo fue publicado en la revista Contribuciones a la Minerología y Petrología. La idea era determinar qué tan posible es que volcanes nuevos o volcanes inactivos, repentinamente puedan entrar en una erupción. Utilizaron datos integrados de alta resolución sobre texturas, minerales, composiciones químicas, así como las condiciones de la evolución del magma. Y reconstruyeron, digamos, hicieron una reconstrucción de otros volcanes, de cómo ha habido una historia eructiva en estos volcanes, como el de Siomadul o Siomodul. Aseguran que la causa del inicio de una erupción volcánica y los procesos que controlan el estilo de erupción se esconden entre las rocas formadas durante la actividad volcánica. Aseguran que si recibe más magma caliente y humedad al mismo tiempo, este puede volver a hacer erupción. El volcán dice está tranquilo por ahora, pero este estudio asegura que podría entrar de nuevo en erupción. Esto, esta información y estos estudios aseguran van a ir acercándonos a poder pronosticar futuras erupciones en volcanes imprevistos o volcanes de los cuales por ahora no se sospecha que podrían entrar en alguna actividad. Bueno, pues dicho esto, nos vemos en el siguiente reporte. Muchísimas gracias por acompañarnos.